mira 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 miren estos jaderos miren estos bastardo trajo una valla y trajo el pico un negro dando pico trae la valla y aquí arriba el techo toda conmigo es osalo y osani no importa no importa no importa no importa no importa mira todo el mundo cayó en la casa al lado señores un humano con la valla que los trajo el bastardo y se tiraron en casa del miche con el ahora ahora es cuando hoy no cuando decían vamos fíjate mire palomo más como está por ahora ya 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 se llevó la valla ya se llevó la valla ahora se le ha llevado para atrás y le mete el tiro por atrás la mata a esta míralo mira por donde viene no importa chicos y eso mire el humado también mira pico y todo el mundo para abajo mira espera que si te faja te voy a coger con la mano si te faja te voy a coger para la buchera para la buchera para la buchera a la buchera serie el humado le está dando pico a la paloma pero no importa no importa esa paloma osalo si no tuviera el pico ese aquí tirado aquí dando pico se la come se la come si no tuviera el pico ese aquí que cojones que es un animal chico esté quieto oye lo que el palomo humano está dando pico miche si no se la come mira la clavo aquí delante de todos nosotros aquí la clavo aquí y el humado se puede dar pico allá arriba que mi palomo no va a dar pico mira mi palomo donde está ese es el del miche yo lo que quería que se espajaran si se espajaban ahí le iba a meter un guantazo al humado y después le iba a dejar la vallita no no fíjate voy a ser reparado ahí al lado de ellos y